La Lolita en un ensayo del desafío de la próxima temporada, cuando le da el ataque. Me cago. Me cago, me cago. ¡Mamá! Es que no me puedo mover hoy, coño. Joder, macho. Que no puedo, tío. Dani, Dani, Dani. Es que se va a caer Dani, eh. Jorge, ni puta gracia. Lo siento, que cuando estoy en el que está me pongo muy agresiva. Madera. Que me mueve para el lado la mierda. Que me mueve para el lado. ¡Uf! 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 ¡Un increíble! Lloras, gritas, te dan arcadas. ¡Eres un tamagotchi! Eres un tamagotchi. Bueno, una cosa.